Finalizamos nuestro capítulo junto a Pollo de Santa Feria en la casa de su amigo Fito, más conocida como el lugar más lindo del mundo, que tiene una maravillosa terraza y vista a Valparaíso. Muchas gracias por venir al programa Pollo, te pasaste. Sí, un placer. Hablemos de Santa Feria un poco tú, partiste tocando con ellos, guitarra, teclado, arreglo, has compuesto algunas canciones. Porque hablemos de Cumbia Casera, este disco diferente en el sentido que se grabó en un contexto en medio de la pandemia. ¿Cómo fue esto de producir el disco vía Zoom? ¿Te han entendido que todo lo hicieron virtual? No nos juntamos ni momento. Yo empiezo a trabajar el primer tema, que se me fue en Collera, y ahí es donde le pido ayuda y participación al Guille porque es mucha la pega, en verdad, de producción. Y ordena y nos ayuda con todo lo que es también un poco la sonoridad final de este disco, que es lo que quiere el compañero que está componiendo en pos a la canción. De Cumbia Casera van a tocar algo, ¿no? Sí. Perfecto. Permita que justo compuso el Guille, era una salsa, fue uno de los primeros temas que propuso para Santa Feria, cuando tocaba, hace mucho tiempo, mucho tiempo. Ah, qué bonito, ha echado la historia ya, perfecto. Y se le dijimos, no, no es para Santa Feria. Y ahora fue como, oye, tenía ese tema escondido. ¿Te acordáis? ¿Te acordáis ese tema que no era para Santa Feria? Pues que no lo pasáis. Muchas gracias, Pollo, por haber venido a este capítulo de Fabricante de Canciones. Un honor. Y Guille, muchas gracias por ser nuestro protagonista de hoy. Muchas gracias por invitar. No estamos los dos y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo. Chao. Ya te puedes marchar, tiempo me guiará. Chao. Pero deja de agujerear mi corazón, qué desilusión cantar esta canción. Ya daba por perdido todo lo que me envuelve acá. Es que aún sigo al viento, aún grito, no camino lento. No se echo de menos, pero a ti te echo de más. Podría morir contigo, pero no vivir así. No puedo evitar las sombras de mi soledad. No me dejes con esta bipolar, compañera y amada soledad. Hay un molde. No puedo evitar las sombras de mi soledad. Es que yo también pido volar, quiero encontrar lo que me hace vibrar. Es que no acierto mientras trato de escuchar los distintos pasos que puedo o debo dar. No quiero saber qué lloras o qué estás mal. De mis alas arden con cada cristal de sal que afila tu rostro y esconde las mentiras del ayer. No me dejes con esta bipolar, compañera y amada soledad. No me dejes con esta bipolar, compañera y amada soledad. El tiempo y el dolor junto a mi soledad Voy a caminar, salir a olvidar El tiempo y el dolor junto a mi soledad Voy a caminar, salir a olvidar No creas que eres la misma que fuiste alguna vez Voy a caminar, salir a olvidar El tiempo y el dolor junto a mi soledad Voy a caminar, salir a olvidar El tiempo y el dolor junto a mi soledad Voy a caminar, salir a olvidar Voy a caminar, salir a olvidar